Queremos mandar un saludo especial al Padre Ricardo Morales, que ha sido nombrado y ha sido ordenado obispo en la diócesis de Copiapó, de Atacama. Padre Ricardo, que Dios lo bendiga, lo acompañe, nuestra madre siempre lo proteja, lo ayude también con la sabiduría para poder ser un buen pastor. Aquí los mercedarios de Valparaíso, lo acompañamos con nuestra oración y con nuestra hermandad. En este día 12 de septiembre, aquí es el día, por su nombre María, a ti Padre Ricardo, hoy obispo de Concepción, sea nuestra madre que te proteja y te guíe por el camino del Cristo Redentor, para que seas un buen pastor, para que seas un buen pastor, para que seas un buen pastor, para que seas un buen pastor de Jesús y así guíe a la Iglesia al encuentro con Cristo nuestro Señor. Un abrazo fraterno, hermano, que Dios lo proteja, cuente también con nuestra oración siempre y un abrazo virtual para usted. Bendiciones. 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 Gracias.